Periodista de espectáculos sufre aparatoso accidente, Maxine Woodside, conductora de todo para la mujer se encuentra bien, luego de que le cayera un árbol al vehículo en el que viajaba, la conductora Maxine Woodside informó, a través de su cuenta de Twitter, que sufrió un accidente automovilístico, hace un par de horas compartió en la red social unas fotografías en donde se ve un vehículo dañado, gracias a Dios por su protección, estamos vivos de milagro, así quedó la camioneta, por favor tengan mucho cuidado al viajar, escribió para acompañar las imágenes, arroba Max Woodside, gracias a Dios por su protección, estamos vivos de milagro, así quedó la camioneta, por favor tengan mucho cuidado al viajar, Woodside indicó que un árbol le cayó a su vehículo, mientras viajaba ayer en carretera, la conductora no dio más detalles de lo ocurrido, pero si agradeció las muestras de apoyo, por Jorge Rodarte para el debate.com.mx, 1 de octubre de 2017.